Esta canción se llama Anillos de despedida. No, no la siento, no, no la siento. Te podría decir que la luna se enamora cuando te mira, cuando te mira. Cuando te mira, cuando te mira. Sincero esta vez, sin disfraz de Trugán. Cuánto tiempo lo usé, cuánto tiempo lo usé. Sincero esta vez, sin disfraz de Trugán. Tanto tiempo lo usé, tanto tiempo lo usé. Rosas, marchitas, anillos de despedida. Y un adiós, decirte adiós, decirte adiós, adiós. Te podían gatuzar con palabras vacías. Pero no, no la siento, no, no la siento, no.